Estamos ubicados en el Centro Penitenciario Provincial número 1, uno de los centros de detención de máxima seguridad que tiene la provincia del Chubut. Aproximadamente unos 130 detenidos, personas privadas de su libertad, viven diariamente aquí en este espacio. Dialogamos con las autoridades de este centro de detención. Con ellos, de alguna manera, lo que hicimos fue ponernos al tanto de cuál es la situación de esas personas privadas de la libertad, que son protagonistas de los hechos y causas que habitualmente le contamos a ustedes en nuestro espacio. La idea es saber qué pasa después, que son detenidos, qué pasa con la reclusión de estas personas. En este lugar, la edad etaria aproximada de las personas que están recluidas oscila entre los 20 y los 60, casi 70 años. Diversidad absoluta, cómo es la convivencia aquí dentro del penal. Tenemos personas privadas de su libertad por distintos tipos de delitos, homicidio, robo calificado, abuso sexual, todos los delitos. Y, por lo general, son las personas más complicadas o más peligrosas las que están en este instituto. En este momento tenemos 132 detenidos. Tenemos detenidos tanto de la Cordillera como de Comodoro, Sarmiento, Puerto Madryn y, bueno, por supuesto, del Bacio. Acá hay módulos, cada módulo tiene dos pabellones y, dependiendo del módulo, tiene entre 18 y 20 celdas. Hay algunas que están ocupadas individualmente y otras que están compartidas. En este momento está trabajando una empresa contratada, bueno, por obras públicas de la provincia, que está haciendo, digamos, puchetas y está haciendo otras refacciones necesarias para que puedan vivir más personas en esos pabellones. Y, sí, la idea, una vez que finalicen esta empresa a la obra, van a haber un cupo total para 300 personas privadas de su libertad. Y el proyecto es a que esto llegue a tener 500 personas. Personas con frondoso prontuario, robos con armas, homicidios, abuso sexual, son quienes de alguna manera conviven en estos dos pabellones que están habilitados en este momento. Recordemos que el proyecto establece que en un futuro habrá casi 500 personas detenidas en este lugar. Consultábamos también a quien está al frente de este espacio sobre cómo es la preparación, la capacitación y el acompañamiento a quienes de alguna manera tienen la tarea de cuidar diariamente a estos casi 130 detenidos en este centro de detención. Hubo una inscripción para personal, para efectivos, que fueron con orientación penitenciaria. Y después se eligió a ciertos empleados policiales, a ciertos empleados policiales, por sus características, para también ser parte de este instituto. Estos empleados policiales en su primer momento tuvieron una capacitación y bueno, después se fue incorporando más gente. A la medida que se iban incorporando detenidos, personas detenidas privadas de su libertad, también se fue incorporando personal policial. Hace una semana atrás terminamos una primera etapa de un curso que fue dirigido exclusivamente al personal de requisa. Este curso, la verdad que contó con prestigiosos instructores zonales, como comisarios licenciados en criminalística, instructores de tiros, médicos que dieron la parte de primeros de auxilio. Y también contó, tuvimos la posibilidad de contar con el prestigioso negociador, Miguel Sileo, Miguel Ángel Sileo, es un ex integrante del Grupo Alcón. Y ahora viene una segunda etapa donde también van a participar como instructores el Grupo Especial de la Unidad 6, el Grupo Especial de Resolución de Incidentes de la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, el Grupo Especial de Operaciones Policiales. Y, bueno, personal de acá, nosotros tenemos que manejar personas que están privadas de su libertad, muchos de ellos con cadena perpetua, con condenas de perpetua, que van a estar por muchos años acá. Y sí, la verdad que hay que estar preparados para este manejo de personas. Y es así, los familiares le acercan sus elementos a los detenidos, ingresan lo que es la sección pañol, que, bueno, ahí se revisa que no tenga ningún elemento, que normalmente, te soy sincero, tratan de ingresar elementos prohibidos. ¿Con qué se han encontrado? Y este último tiempo, bueno, hemos hecho también una cuestión de hablar con el personal, buscar la motivación también del personal y, bueno, hacer por ahí un cambio de efectivos y hemos, en algunos casos, duplicado y en otros, triplicado o cuadruplicado los secuestros. Y de todo, desde cannabis activa, clorhidrato de cocaína, pastillas, teléfonos, etcétera. No estamos exentos de que ocurra una fuga, por más seguro que se vea, ¿no? Como diríamos, por ahí, un instructor de servicio penitenciario, estas personas están las 25 horas, no tienen 24, tienen 25 horas pensando en cómo fugarse, en cómo, bueno, hacer alguna situación, crear una situación y por eso nosotros tenemos que estar atentos también a eso.